Guayabamba, el quinche, cusubamba, prepárate para festejar al ser más querido del mundo El evento dedicado para ti madrecita, sábado 4 de mayo, lo mejor del despecho y bailable En concierto, Michael Rosero, Michael Rosero Ya se que de él me andan hablando, inventando cuentos raros Andy, el veneno del despecho, sirva que quiero emborracharme El veneno del despecho, por mojigata me vas a perder, te lo juro mujer Y junto a ellos, Pati Ray Pati Ray Sammy de la Cruz Y Banda Show Nueva Esperanza Entrada general, 20 dólares, adquiérelas ya 099-016-4091 Porque mamá se merece lo mejor Dirección Santa Rosa de Cusubamba Barrio Rosalía Vía Alquinche Junto a Laboratorio Médico Guayabamba Elquinche El concierto del año Sábado 4 de mayo, 7 de la noche No faltes por ningún motivo Ahí te veo Siempre se burlaba De mi amor Y de mi cariño No faltes por ningún motivo ¡Señor!